en las cocinas cada centímetro de almacenamiento cuenta especialmente cuando no son muy grandes por eso una solución muy práctica es hacer muebles que tengan un doble uso si quieres sacarle el máximo partido a tu cocina te muestro paso a paso cómo hacer un mueble para guardar tus botes y a la vez con una pequeña mesa para desayunar saca tu lápiz y apunta los materiales y herramientas que vas a usar en tu nuevo mueble de cocina guantes y gafas de protección tableros de melamina metro sierra de calar brocha lija no galina trapo de algodón esmalte al agua rodillo taladro broca fresadora cazoletas tornillos avellanador escuadra listón tiradores imprimación comienza montando la estructura de madera del mueble para darle un aspecto más moderno puedes combinar piezas de madera y piezas de melamina además que también puedes pintarla del color que más te guste la madera aporta calidez y los esmaltes harán que tu mueble sea único toma medidas según tu espacio y corta las piezas lo primero que tienes que hacer es crear la estructura un rectángulo de grandes dimensiones y añade dos piezas más una en perpendicular y otra en horizontal para poner las puertas y una balda una vez que has cortado la madera para cambiar su color puedes emplear nogalina y esmaltes al agua con la madera sin tratar lo primero es lijar para mejorar su aspecto tras los cortes y abrir el poro así cuando apliques la nogalina el color quedará más homogéneo y no se verán marcas un pequeño truco a la hora de dar este tipo de productos retira el exceso de nogalina con un paño para que no se vean las pasadas de la brocha y si quieres un acabado más claro dilúyela en agua en los tableros que te van a servir de puertas a los agujeros con la broca fresadora para poder meter las cazoletas una vez listos anímate al cambio de color para tener una personalizada y coordinada con el resto de tu cocina si buscas un resultado profesional aplica imprimación y echa mano del rodillo cuando apliques el esmalte al agua irá más deprisa y conseguirás una capa lisa de color mientras seca la pintura aprovecha para montar la estructura del mueble el objetivo es lograr un rectángulo que sea duradero y estable a punto otro truco para lograr meter los tornillos rectos en la madera a primero con una broca un pequeño agujero que nos servirá de guía y nos facilitará mucho la tarea y complementa la tarea con un avellanador es una forma muy sencilla de mejorar el aspecto final ya que el tornillo queda recto y ligeramente metido en la superficie y coloca las cazoletas y los tiradores en las puertas ponlas en el mueble y ajustarlas para que cierren bien sin fricciones sólo te faltaría rematar tu mueble de cocina con la puerta abatible atornilla las cuadras listón de madera fíjalo en la parte superior e inferior del mueble y pon la mesa has visto qué fácil es ganar espacio en tu cocina si te ha gustado este proyecto déjanos un like y suscríbete para no perder ninguna de nuestras ideas y mejorar tu casa y y y y y y y y y Gracias.